Hola, 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 hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos, arrancando nuevo Rock y River en este miércoles a la noche, 28.02, en la República Argentina, en el Estudio Mayor, en Teno Centro Portemio, en FM Concerto 95.5, está el querido Gabriel Benardes. Hola, David. Hola, Tano querido, ¿cómo te va? Buenas noches a vos, a toda la audiencia, River Plate, es un placer saludarte. Un abrazo, pero técnicamente Matías Villegas, ya iremos presentando uno a uno a todos los que hacemos un termino monumental, avisando que ya tenemos enganchados a nuestro entrevistado de esta noche, alguien que le pegaba muy bien a la pelota en los tiros libres, era no la asesoración la mayor cualidad, al margen de haber sido un buen defensor de River, alguien que recordamos por haber ganado unos cuantos títulos con el millonario, y que está muy emparentado, en realidad no sé unos cuantos títulos, uno en campeonato, un último campeonato largo, que se ha jugado en la República Argentina en el 89-90, pero él está muy emparentado con Independiente, porque ahí sí ha conseguido los títulos que ganó el Rojo en la década del 90, a ver, quiénes fueron dueños y señores de la década del 90, a River en el primer término, por haber sido tricampeón, por haber ganado la Supercopa y la Libertad Verde, porque también tuvo un aventón increíble con todos los títulos novedados, de la mano de Bianchi, del Tiro Flores y del Turco, y hay que sumarle un cuasado, ¿no? a Independiente, que se quedó con el torneo de Provisión del 94, la Supercopa, la Recopa, y nuevamente la Supercopa, creo que fueron los 13 equipos que prácticamente se reunieron de aquella década, la década del 90. Nos tenemos enganchados, José Tiburcio Serrizuela, buenas noches, gracias por atendernos, entonces, el perfil de tu salida, ¿cómo te va? Bueno, Chetano, bien, todo bien, acá, escondidos. Y al lado, ¿no? Y al lado, cuidándote. Sí, 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 escondidos, escondidos, digo, yo le digo a todo porque yo tuve dos... No, 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 fuerte, pero, ¿viste? Hay que sumarle. ¿Qué tuviste? Porque justo se acopló, José. Sí, ya. ¿Qué me decías que tuviste? Porque se acopló. Dos, mi amor. Ah, dos, mi amor. Ah, tiene que cuidar más que nadie. No sé si estás a mí entrecortado, José, o soy yo, David. Sí, se escucha entrecortado y muy bajo, lo estamos solucionando con Mati para que podamos escucharlo bien a José. Bárbaro, José, a ver si podés cambiar de ubicación ahí en tu casa para que tengamos una mejor señal y te podamos escuchar mejor. ¿Acá me escuchás? Ahí va mejor, sí. ¿Sí? Yo lo escucho medio entrecortado. ¿Vamos mejorando? Estamos acá. Ahí estamos mejor, creo, ¿no? ¿Gavi? Sí, sí, va mejor, un poco bajo, José, pero ahora sí te escucho, sí, es entrecortado, José, ahora sí podés seguir. Ahí va a escuchar. Sí, perfecto. Ahora sí, de primera. Bueno, José, vos sabés que yo te tengo muy en la retina. A ver, si vos me hablas de defensores de River en la década de 90, uno dice, me da mucho más la sensación de que jugaste mayor cantidad de años en River de los que definitivamente terminaste jugando, que fueron dos. Y yo tengo en la retina a Rivarola, aquí tengo en la retina a vos, a Jorge Iguay, bueno, a Sualdo, el loco Enrique. Tengo mucho en la cabeza que un equipo del 89-90, no sé si porque el terreno volvió salir campeón después de cuatro años del terreno local, si es porque fue el último terreno largo que se consiguió en la historia del fútbol argentino, si es porque se terminó decidiendo, gracias a los dos goles del Mencho Medina de ellos en el Estadio Movimental frente a estudiantes, y era mi ídolo de cuando era pibe, no sé por qué cuestiones, pero yo tengo muy marcados los jugadores que estuvieron en la primera etapa del 90, en esa década que terminó siendo gloriosa para River, pero que bueno, que arrancó con este título en donde ustedes tuvieron un cambio, un cambio raro e importante que es el de un entrenador en medio del campeonato, porque quien llevaba la punta en el primer tramo del torneo fue precisamente Mostaza Merlin y después agarra las riendas Pasarela. Ahora, yo quiero que vos me digas, ¿qué recordás de un entrenador y del otro? ¿Qué te acuerdas de Mostaza Merlin y de Pasarela? ¿Cuál te gustaba más? ¿En dónde notaste los cambios? Porque calculo que que no habrá sido fácil porque era compañero de Pasarela antes de que él pase a ser entrenador, ¿no? Muy amigo, muy amigo, empiezo con lo último que acabas de decir, de compañero de Pasarela, muy amigo con él porque cuando había doble turno, cuando estaba Menotti, nos íbamos a comer, nos llevaba alguna vez a comer a él, a mí y a Gordillo, a su casa, a Daniel. Y ahí, o sea, siempre fue mi ídolo, referente como jugador de fútbol y yo lo respetaba muchísimo, ¿no? O sea, era un orgullo que Pasarela estuviera de compañero mío ahí en River. ¿Por qué? Porque yo era del puesto ese y me encantaba cómo jugaba, ¿no? Entonces éramos amigos, éramos amigos, cuando él agarra el técnico, el primero que llama está a mí, yo me estaba enterando por la radio que era una posibilidad la de Pasarela, que sea el entrenador cuando se fue a Merlo, y él me llama por teléfono y me dice, José, me dice, o sea, todavía no estaba confirmado para mí Pasarela, y me llama la noche, una noche, me dice, voy a ser el entrenador y quiero que seas mi capitán. O sea, todo bárbaro, todo bárbaro con Daniel, no te cuento de lo último que decís vos, la amistad que teníamos, la afinidad que había con Pasarela, ¿por qué? Porque yo lo respetaba mucho y bueno, siempre fui respetuoso de todo yo en el fútbol, ¿no? Entonces, esto arranca, por ahí lo que vos, el comentario que haces vos, de que te acordaste de eso, arranca con Menotti, que Menotti formó a River con un plantel lleno de estrellas, ¿no? No me meto yo ahí porque yo venía de Racing de Córdoba y venía buscando un lugar, ¿no? Pero no le fue bien, no le fue bien, José, ¿eh? Así todo. Claro, no le va bien a él, yo sé por qué no le va bien, porque nunca se armó el grupo, los grupos son los que logran cosas importantes, ¿sí? Cuando vos lográs tener buenos referentes en el vestuario, que bajan líneas y son escuchados, ahí es cuando tenés chances de lograr cosas importantes y en River estaba súper dividido todo, éramos todo nuevo, como yo te dije, eran todos, brillaban en sus clubes, entonces yo lo sufrí mucho porque es un gran entrenador Menotti y estábamos perdiendo una posibilidad muy importante, un año de River era como 10, 12 años, 15 de otros clubes, ¿no? En Argentina, en ese momento. Y lo dejamos pasar y cuando se va Menotti viene Merlo con sus ideas y nos aferramos totalmente distinto a lo que jugaba Menotti, totalmente distinto al paladar de la gente de River, yo jugué de volante por izquierda más defensivo que otra cosa, él pensaba en eso que había que mantener el cero y que el gol llegaba para River siempre y bueno, así fue, lo armó, nos hicimos fuertes, estuvimos con él porque queríamos ganar cosas en River, no podíamos desperdiciar más el tiempo, estábamos en la institución más grande del club argentino y lo encaramos así y lo sacamos en ese tiempo con Merlo, hay elecciones, Merlo dice que si pierde el presidente que estaba con él, se iba y bueno, sucedió eso y ahí vino Pasarela, eso es lo que sucedió ahí, pero ya el grupo estaba armado, Daniel los conocía todos, la mayoría de los jugadores que estaban ahí, hubo algo importante también ahí porque nosotros ya tomamos como, nos tomamos como referente para bajar línea porque no queríamos perder cosas, competencias que jugaba arriba y bueno, empezamos a opinar, empezamos a transmitir pensamientos, lo escucharon, uno de los pensamientos que teníamos, porque con el enano gordillo hablábamos siempre y otros más, ahí decíamos, viste, que Zapata lo prestaban, Astrala lo prestaban, los pibes prestaban siempre, los pibes prestaban siempre a los pibes y eran pibes que podían sumar, entonces ellos no se enteraron nunca de estas cosas que yo estoy comentando ahora, Zapata y Astrala, y comentábamos con el profe, comentábamos con el técnico, y el técnico escuchaba, hubo algún otro dirigente que estaba ahí, le decíamos, a estos chicos van a ayudar y bueno, así sucedió, así se fue armando todo eso y bueno, yo me termino peleando, soy el primero que pelea con Pasarela, después tuvo una larga lista Daniel de... de enfrentamiento con jugadores, bueno, se equivocó, a lo mejor recién empezaba, él tenía su forma de ser y no era la que tenía que utilizar y bueno, se le fueron creando muchos problemas con los jugadores y él se hizo dueño prácticamente del club y después terminó siendo presidente, no, Daniel, pero bueno, ese es el momento que a mí me tocó en River, ¿sí? Vos por ahí te acordás porque de ahí se empieza a armar todo, con este año que... de Pasarela creo que partimos un partido contra Jerez nada más, fue primero Merlo, después la... el ciclo de Daniel creo que partimos contra Jerez de Córdoba y nada más. fue muy lindo, se armó una buena base de jugadores y después River le fue bien, le fue bien durante tres, cuatro... no, aparte se le ganó el rival de toda la vida, jugando de local, los aceros, igual de ahí, de la Silva... eh... sí, te digo, yo ya me había ido, yo ya me había ido ahí, nosotros le ganamos el... ya te había sido, mirá que fue parte del campeonato 89-90, ese partido que te he ido en el Monumental, ¿eh? eh... qué... eh... a ver, claro, claro, no, no, pero eso fue creo del otro torneo, del otro a mí no me toca jugar, a mí no me toca ahí Pasarela cuando yo vengo de Mandichuca, lo hemos perdido, y me saca, bueno, ahí empieza ya... pero me quedé con algo, José, vos arrancaste diciéndome que eras amigo de Pasarela y después me dijiste que lo enfrentaste y que te echó, y que fuiste uno de los primeros en la larga lista de jugadores y allegados que se han peleado con él, y hasta hiciste un capión que se adueñó del club y llegó a ser presidente, ¿quiere decir que después nunca más esa amistad se rompió y nunca más se juntaron? eh... no, 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 él tenía un... un restaurante ahí en Recoleta, yo iba mucho a la plaza esa, pero no sabía que él tenía un restaurante ahí, este día me entero yo, que me lo encuentro en el ascensor, ya estábamos con mis suegros, soy mexicano, cada vez que veníamos, que venían ellos íbamos a recorrer todo lo turístico acá, y una de las cosas, íbamos a comer siempre ahí en un restaurante de pasta que era de él, que yo no sabía que era de él, y ese día lo encontré y le dije, ya está, voy a irnos a comer acá, este es mío, me dijo, y él, tenemos que hablar, tenemos que juntarnos, me dijo, fue la única vez que... que... o sea, en este tiempo que yo estaba jugando, fue la única vez que lo cruzó a... a... a Daniel, ¿no?, a Casarela. Después, eh... hace muy poco, en el 2015, viajamos juntos en... en... de México para acá, y ahí me habló, y bueno, hay un montón de cosas que... o sea, yo no soy rencoroso, no sé por qué pasan las cosas, las cosas a veces tienen que pasar por algo, y cuando vos te manejas bien, decís vos, eh... seguro que es algo mejor para uno, ¿no? Entonces, eh... yo hago una nota, me acuerdo, cuando me voy, que a mí no me duele irme de River, porque me tenía que ir de River, ¿sí? A mí me hubiera gustado que sea todo como venía, bárbaro, y terminar mi carrera en River, porque yo creo que es la mejor institución de... de Sub-Argentina, después viene Independiente, que... me tuve tres años ahí, tuve tres años gloriosos, hermosos, donde... eh... tuve buenos compañeros, muy buenos jugadores de fútbol, buenos dirigentes, y que logramos cosas importantísimas, ¿no? Entonces... y que jugaban bien a Cuba, ¿sí? Igual que River. Entonces... ¿Y por qué fuiste a Racing después, José? Fue porque necesitaba jugar un año más en primera, eh... estaba Brindici, que Brindici me dio la chance de... de jugar como yo quería jugar, como... me siento más cómodo en el campo de juego, que siendo... rompiendo la línea de cuatro, no esperando, apuntalando al volante de contención nuestro siempre, como lo hacía en River, eh... como lo dice en Racing, como lo dice en Los Andes, como lo dice en Rosario Central, todo equipo que dice goles, que... que... que ganamos o peleamos cosas importantes, entonces... eh... River me pide... hay... 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 hay también una historia muy linda, porque cuando yo quedo libre me pide Ramón Díaz. Ramón Díaz había dejado libre en ese año a... a Hernán Díaz y a Corti, ¿sí? Había dejado libre por el tema de edad. Entonces me pide a mí, la Bruna habla conmigo, y... bueno, yo estoy convencido que voy a volver, qué lindo, estaba soñando... eh... ya en una nube, porque yo digo, qué lindo, que el último año que tengo para jugar en primera, pero en River, qué lindo, haber ganado todo esto con Independiente, haberle dicho a la gente que se equivocó conmigo cuando me criticaron que yo me peleé con Pasarela, que estoy... que yo tenía razón, eh... y volver a River, era todo lo... la película del final feliz. Y... y los dirigentes que estaban ahí, uno era Traversón y le dijo que no, porque... la excusa que me dio la Bruna fue que como ellos habían dejado libres a jugadores por la edad que tenían, que era importante, muy buenos jugadores que le dieron muchas cosas importantes arriba, como Hernán Díaz y como... como Corti, no podían contratar a un jugador que era más grande que ellos. Entonces ahí se cayó todo, me quedé sin club, yo estaba negociando, me quedé sin nada, apareció Racing, apareció Brindisi, y... bueno, con todo el dolor del alma me tengo que ir para ahí, y... y termino mi carrera en primera A, hay un Racing de Avellaneda, ese es el rival de un club que me había hecho tan feliz a mí como fue Independiente. Estamos hablando con José Tiburcio Cerrilluela. Tengo dos preguntitas cortitas y ya quiero abrir el abanico para que los chicos eh... le saquen jugo a... a esta nota. La primera, me dijiste que el mejor central número seis, o sea, segundo marcador central de la historia para vos en ningún lugar habías, eh... es Pajarella, quiero que me digas cuál fue para vos el primero, o sea, el... el que vos hayas visto el primer marcador central, eh... que... con el cual vos jugarías si es que tuvieras la chance de... de elegirlo para tu equipo ideal. Y después que me confirmen, me dijiste que tus suegros son mexicanos y que por eso lo... les hacías una recorrida cuando venían acá, es porque también tu mujer es mexicana y la conociste cuando te fuiste a... a jugar precisamente al país de... de Centroamérica, a Veracruz. Así es, yo la conozco allá. Yo digo que a México no se iba a casarme nada. Claro, porque tuve un poco. Claro, yo tuve dos años de contrato, pero jugué los primeros seis meses del primer año de contrato y viene el técnico que después lo tengo en Independiente, que es el Zurdo López, no me tenía en cuenta a mí, y yo me vine a Huracán, jugué un año en Huracán, y después va el Zurdo López, y el técnico que agarra a Veracruz. Me pide, me querían comprar varios clubes a mí de Huracán, estando en Huracán, ¿no? Varios clubes, un club chileno también, y el técnico de Veracruz me pide, voy, está cuatro o cinco partidos que va el técnico y viene otro técnico, el chileno Reynoso, que no me quiere, y estoy en el banco. Por eso te digo, fui, estuvimos un año de novio, yo me había separado, estando en River, me voy separado para México, me puse de novio allá y estuvimos un año de novio con mi actual mujer, que es mexicana, y cuando vuelvo, yo si me quedaba acá en Argentina o me iba a Chile, a otro país que no fuera México, o sea, se terminaba diluyendo ese noviazgo que teníamos con ella, pero bueno, me pidió el técnico este, voy, me casé, y después no jugué más, ¿no? Hiciste negociado de mi matrimonio, o sea, yo me fui a casar, ¿no? ¿Y no me dijiste con qué número de este quedás? Siempre, siempre con lo rápido. Cuando me llama Marcheta a mí de México, yo estaba en México, agarra Marcheta, que es el que me trae independiente, me dice, y bueno, empiezo a investigar cómo estaba independiente, independiente, tiene que ganar todo, me dice, pero, estaba Roche, estaba como figura en ese momento, pibito, y rapidísimo, entonces era la característica de jugadores que necesitaba yo, al lado mío. O sea, vos te quedás, a ver, si yo te digo, dame la dupla central y legal de Carrizuela, te quedás con Roche ni pasarela, digamos. Claro, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? O sea, yo estuve con Escobedo en los Andes, la rompí, hice 15 goles, fui goleador del equipo mío, perdimos la final con Chacarita en el 83, y Escobedo era rapidísimo, entonces yo necesitaba un central así rápido, fuimos 85 con central, en la B también, ascendemos, estaba Balbi, que era rapidísimo también, y juega conmigo y nos entendimos una barbaridad, ¿por qué? Porque yo salgo allá adelante, presiono, tengo el equipo corto, pero necesito cuando en mi juego, ¿no? En mi juego, estoy hablando, necesito a un central rápido atrás mío. Y bueno, por eso te digo, Rochen, de los que jugó conmigo, por ahí Rochen, que es el que más lejos llegó, ¿no? Pero después está Sotomayor también en Brasil de Córdoba, rapidísimo, que después llegó muy lejos, fue campeón del mundo. Pero, entonces, son jugadores que, con la característica de mucha velocidad, lo que yo necesitaba de la unidad. Entonces, si vos me decís, un central, a mí, para mí, de los centrales, de los centrales, es pasarela, ¿sí? Es pasarela. Y si yo tengo que elegir un central, un central que yo haya visto, que me haya gustado, era rapidísimo. Gabrielito Benares, clarísimo, te está escuchando José Tiburcio, Jarrisuela. Hola, José, ¿cómo te va? Un placer saludarte, buenas noches. Vos debutás, José, en el 80, en Los Andes, después en el 2000, regresás al Milrayas y ahí te retirás, es decir, te retirás donde naciste. No, 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 está equivocada la información. No me digas. Yo me retiro en el 98, en Taller de Córdoba. Ah. Yo me retiro después, en el último año, en primera, a mí, en primera A, es con Racing de la Vecanegas, ¿sí? Claro, entonces... Claro, está equivocado todo, entonces, yo cuando me voy a Racing, se termina el contrato mío, perdemos en mi final de Copa Libertadores también, y me voy. Sí, y había varios clubes, estaba Vans y el de Español que estaban en primera, pero peleaban el descenso, varios clubes que peleaban el descenso. Y yo había jugado esa instancia del descenso con Racing de Córdoba, y le dije, te estresa mucho, no, no quiero jugarlo, por ahí si sos joven, si tenía una edad buena yo, joven, con energía, con muchas energías, podía afrontar un tema del descenso, le decía, hablábamos con mi señora, le decía, en primera A, si siguen los clubes de ascenso, de que pelean el descenso, no, le decía, hay un equipo de ascenso que yo vea que está interesado y que quiera realmente ascender, arreglo ahí, y si llego a ascender, me retiro. Así fue, yo hago una nota en un periódico, al otro día de la nota esa, vienen los tres clubes de ascenso que estaban peleando en ese momento, Pallero, Delgrano y Quilmes, y hablan los tres conmigo, y me pongo de acuerdo con Pallero de Córdoba, juego el último año, ascendemos, y me retiro. Te retiraste, te retiraste con lo que anhelabas, digamos. ¿Sabes por qué te voy a preguntar? Porque viste que últimamente se habla mucho de que, por ejemplo, en River, si vuelve Higuaín, si no vuelve, si tal jugador regresa al equipo donde nació, y lo que te quería preguntar es si vos crees que esto debería ser así, si por un acto de cordialidad, de alguna manera, el jugador debe volver, a las raíces debe volver a retirarse en el club del cual nació. O sea, sí, es bueno. Para el jugador sí es bueno. Es bueno. Hay que ver la cabeza de cada jugador, te digo, porque hay dos millones de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo en las redes sociales ahora, de Garovero, ¿no? Garovero creo que queda con su pase en junio, puede ser, y puede llegar, se hablaba así, no sé si ustedes están enterados, yo lo vi, o yo solo lo vi, mejor dicho, que tenía ganas de retirarse, o están haciendo, hablando de eso, ¿no? No, 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 retirarse no, pero sí queda libre en junio. Sí, 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 o sea, debí estar en México y estaba buscando volver a River, una cosa así fue, sí. Y bueno, por eso te digo, hay que ver en las condiciones de cada uno, ¿no? Garovero fue algo muy, 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 pero muy importante acá en River, ¿sí? Claro, por ahí voy a decir, está bien, está Armani que es un monstruo, y tenés que ver, a ver, cómo manejar esa situación y de qué manera puede venir para sumar constantemente, como lo fui antes, ¿no? Ya sea del lado que no juegue o del lado que le toque jugar. O sea, hay que manejar un montón de cosas que eso las conoce el entrenador y va a resolver él, ¿no? Entonces, por eso las vueltas están supeditadas a lo que piensa el entrenador que le hace falta al equipo, ¿no? Para mí. Ya te está escuchando, Cofito, José Tiburcio Servizuela. Hola, José, buenas noches, gracias por atendernos. Quería recorrer un poquito tu carrera, a ver, jugaste en el más grande de la Argentina, que obviamente es River, jugaste en el más grande de Avellaneda, como es Independiente, jugaste en el más grande de Rosario, por Central, y en el más grande de Córdoba. Además de todo eso, tuviste participación mundialista en Italia en el día 90. ¿Sentís que te quedó alguna espina clavada o algo pendiente en tu carrera? ¿Te hubiera gustado algo que te digas en la actualidad? ¿Me quedé con ganas de esto? Y la experiencia de Europa. La experiencia de Europa. Yo estaba arriba y yo había arreglado, por ahí empieza el distanciamiento con Pajarela, ¿no? Yo había arreglado en el Mundial, ya con el Misa de Francia, en ese momento hicieron el traductor Calderón y Burruchada con el presidente y el entrenador, y recomendaciones de ellos también le hizo al entrenador que hablara conmigo. En pleno Mundial 90. Y yo tenía todo arreglado, y Pajarela no quería que yo me fuera para allá. Bueno, estaba pendiente la Copa Libertadores, que la queríamos ganar, y bueno, me convenzo por ese lado, y yo me quedo, ¿no? En River. Y después termina todo mal, y yo termino ahorrando los dos penales de la semifinal esa con Barcelona-Ecuador, una acá en River, el 2 a 0, y en definición allá, y quedamos afuera, y bueno, ahí me terminan cortando la cabeza Pajarela, ¿no? ¿Sabés qué? El pendiente... Perdóname. El pendiente mío. Dale, dale, dale. Sí. Dale, 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 también la prueba. Sí, sí, ese fue el pendiente, que era Europa, ¿no? Que ya tenía todo arreglado, estaba súper ilusionado con Irme, como todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacías una diferencia enorme en la parte económica, porque conocías este fútbol europeo, que hoy lo ves vos, y decís, ese es el pendiente mío. Sí, hoy yo lo digo, ese fue el pendiente mío, porque como vos bien decís, yo en todos lados jugué instancias importantes, logré cosas importantes, y en clubes muy importantes, ¿no? Entonces, el pendiente fue de haber jugado en Europa. ¿Sabés, José, que ya que nombrabas justo la semifinal de la Copa Libertadores del 90, quería ir ahí un poquito, porque vos fallás el primer penal en la definición, en la vuelta, digamos, el primer penal de la definición, y vos, además, eras un gran pateador, y elegís patearlo al medio, ese penal, ¿qué fue lo que te motivó en patear el penal al medio? No hubiera tenido en cuenta eso, que era el primer penal, que era que había que asegurar, ¿por qué elegiste patearlo al medio? Porque después tuve compañero a Morales, ¿no? Pestaña, Pestañita, lo tuve compañero de Independiente. Lo trae Brindici, porque Brindici era el técnico de Barcelona en ese momento. Yo venía pateando penales, y los dos últimos penales que había pateado, uno por campeonato, creo, y otro por Copa, que fue contra Independiente también, lo pateó a la izquierda del arquero, ¿sí? A la misma altura donde me ataja el primer penal en Canto de Rivas. ¿Sí? No sé si te acuerdas, si te acuerdas. Nosotros íbamos ganando 1-0, faltando 1-0, sí. Para nosotros, y el penal lo pateó yo, y me lo ataja a Morales. Bueno, llegué a la definición, había tumulto, no se acomodaba, el sorteo no se hacía, entró mucha gente a la cancha, un partido totalmente enraregido, puede ser, y, bueno, se tardó mucho, y en el tiempo que se tardó, yo digo, ¿dónde carácter le pateó esto? Yo era elegir un lugar y pegarle fuerte, ¿no? Y me agarro y estaba en la cancha pensando dónde le iba a patear, porque realmente yo sabía que era la responsabilidad del primer penal y lo tenía que hacer. Y en la semana había visto todos los comentarios de él, que me conocía, entonces, por eso me había atajado el primer penal, que dijo los dos últimos penales, lo había atajado ahí, me iba a cambiar. Y me cuento todo esto, porque después lo pide el compañero a él, me seguía atajando penales en los entrenamientos, independiente. Y agarro, bueno, un día, agarro, dijo yo, una seguidita, lo siguió como hacía para patear y para atajar, y le hice como cuatro o cinco goles, y hablando distendido así, le digo, ¿cómo? ¿Por qué me atajaste? ¿Por qué te quedaste en el medio? Le digo. Me dice, era fácil, Tiburcio, me dice, porque yo te había atajado el penal a vos, a mi izquierda, dice, vos siempre le pegás ahí. Entonces, el único lugar que te quedaba, que te quedaba, porque vos estarías pensando, la voy a cambiar. Pero el arquero va a pensar que yo la tengo que cambiar también. Todo el pensamiento que hice yo, lo hizo él. Lo hizo él. Lo hizo el único lugar que le queda, es el medio. Y le pegué en él, pensamos lo mismo, o sea, un estudioso él, una virtud bárbara, porque después atajó muchos penales, no sé si se acuerdan ustedes, las veces que le tocó atajar a él, había penales y los atajaba. Un atajador tremendo de penales. Entonces, yo le agarré la mano en los entrenamientos acá, pero ya era tarde. Y eso fue lo que pasó, lo que me obligó a patear ahí en el medio. Yo lo quería hacer al penal. Le dijo, este se va a mover a la derecha, si le pateó a la izquierda en la taja, me matan. Este va a pensar que yo lo voy a cambiar, se la pica en el medio, dice. Y se quedó paradito. Hizo el mismo pensamiento que había hecho yo. Así fue la historia de ese penal. Matías Berdini, ya te está escuchando José Tiburcio Cerrizuela. Buenas noches, Tano. Buenas noches a todos los oyentes, y por supuesto a José Cerrizuela. Es un placer poder hablar con usted. Permítame que lo trate de este modo. Hace un ratito, yo quizás le voy a sacar un poco de lo que es el fútbol y de lo que es Río, porque me llamó la atención que hace unos minutos, ante una pregunta del Tano, le había nombrado a Luis Escobedo, que había sido compañero, que fue compañero suyo en aquel Los Andes, desde principios de los 80. Luis Escobedo, que también fue combatiente de Malvinas por aquella época. Entonces yo quiero aprovechar para preguntarle a José Tiburcio cómo fue ese momento en el cual se enteraron que uno de sus compañeros tenía que ir a la guerra. ¿Cómo le recibió el plantel y cuáles eran esas sensaciones en ese momento? El momento fue tremendo, ¿no? Tremendo, hay cartas todas de Luis, donde nos juntábamos, hablábamos, y había un encargado de mandarle carta, ¿no? Y sí, yo de los 16 años, el encargado de escribirle era el Gallego Portina a Duraz, que hoy seguimos siendo compañeros porque jugamos en el Senior de Los Andes, en el Más 45, y salimos campeones también. O sea, seguimos viviendo cosas lindas con toda esta banda de... Nosotros salimos campeones en quinta, con Escobedo, con el Gallego Portina, con todo lo que estamos jugando hoy en el Senior, que tenemos 57, ahora 58 años, llegamos a primera. Toda la quinta división esa que salió campeón llegó a primera. Algunos más, algunos menos, pero todos debutamos en primera. Fue algo hermoso, y lo que vivimos cuando Luis se fue a la Magdalena era algo tremendo, muy triste para nosotros, y bueno, hoy la alegría, la disfrutamos, la cargamos muchas veces, ¿no? Bromas siempre nosotros porque nos conocemos, la que digo, el gallego lo conoce de los 10 años, yo lo conozco de los 15. Salimos juntos, hicimos inferior en Los Andes. Fue tremendo, fue lo que vivió Luis, y bueno, una alegría enorme cuando volvió y tenerlo hasta el día de hoy, no con nosotros. Perfecto, clarísimo, y bueno, nuestro saludo desde aquí, entonces, para él. Se lo voy a decir a Luis, porque le gusta todo su reconocimiento del pintudo espectacular. Es importante, es importante, por eso me pareció importante, ya que usted lo había nombrado, preguntarle un poquito sobre eso. Ahora lo saco un poco de este tema, y quiero hablar, por supuesto, de aquella final de Italia 90, donde, bueno, le tocó ser parte del once titular en aquella final en Roma, y le quiero preguntar, ¿cuál fue más penal? ¿El de Mataus a Calderón en el primer tiempo, o el de Fensini a Boller, que terminan cobrando? Le caleró, fue un penalazo, le quedan en el pie de apoyo, y lo levanta. Eso fue muy claro, muy claro. ¿Usted lo decía del árbitro de Codesal, o había, ¿notaron ustedes algo raro, más allá de un simple error arbitral? Nosotros en la previa ya sabíamos. En el fútbol hubo una cintura de todas. Cintura de todas, nosotros sabíamos que había mala predisposición. Era Europa, éramos sudamericanos nosotros, entonces, iba a estar difícil, difícil, y, y, y nos quisieron convencer por el lado del árbitro mexicano. Y, nosotros sabíamos cosas que por ahí, después, hicieron, a la reacción que tuvimos, después del penal que coge, eh, Codesal, ¿no? que es un, no fue penal, no fue penal, y si no lo cobraba, no pasaba nada. Sí, una cosa que no, no era que iban a estar discutiendo qué fue o no fue, no, no pasaba nada, no pasaba nada. Pero lo cobró, el júdico, ¿cómo? No, ¿qué? Usted me dice que, que había cosas que ustedes ya veían de antemano, ¿qué, qué era lo que se, lo que se escuchaba, se veía, había movimientos raros con respecto a la interna revista? Estaban enojados, porque nosotros, habíamos, eh, eh, arruinado, por decirlo de alguna manera, no me sale otro término, el, un negocio de, que era para Italia, ¿no? Entonces, por ahí venía, nosotros le habíamos ganado, el semi a ellos, y por ahí venía todo, ¿no? Entonces, eh, eso era lo que nosotros, eh, talpábamos ahí, sabíamos de alguna manera, que, podía quedar a ver, mala predisposición con nosotros. Y, y así fue, así fue todo, todo, eh, fue un clima, eh, totalmente en contra, que teníamos ahí, y bueno, y aparte, después de, de, de todo eso, le tenías que sumar la falta, que nos hacían de jugadores, es clave para nosotros, uno era Canicia, y el otro, el Vasco, ¿no? Entre otros jugadores que faltaron, pero, lo más importante, en el funcionamiento, que habíamos, eh, tenido durante el Mundial, eran, el Vasco de Articoccia, por la salida clara, por el inteligente que era, por lo pausado que hacía, el juego para nosotros, como no manejaba el tiempo, eh, y después de Canicia, que le tirabas cualquier cosa, y aguantaba, y cuando estabas atrejado, vos le tirabas, una pelota, la ganaba, y te hacía salir de atrás, ¿no? Entonces, eso fue lo, lo que nos pasó en ese Mundial también, ¿no? La falta de esos dos jugadores, que si ellos estaban, más allá, eh, que había mala predisposición, nosotros teníamos, y creemos, que podíamos haber, salido campeón del mundo. Juancito Vila, que se te está escuchando, José Serrizuela. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. quiero volver un poco, salir de, de, de la selección, y volver un poco, eh, a clubes. Digo, manifestaste hace un rato, que, lo, lo soñado quizás hubiese sido, retirarte en River, eh, es así, ¿lo podemos interpretar así? Saludate. Tengo, tengo a mi hija, parática de River, nosotros fuimos todos, prácticamente toda la copa esta, eh, que gana, que le gana a Boca, allá en Madrid, fuimos con él, un día nos quedamos fuera, contra Independiente, eh, porque llegamos tarde, por el, el tránsito que había, y nos estaban en entrar en aire. O sea, eh, River me dio mucho a mí, me dio, me dio, prácticamente todo, en fútbol, ¿sí? Entonces, yo me había ido mal, de River, en ese momento, que estaba yo, eh, manejaba todo, Pasarela, era el entrenador, pero manejaba todo, entonces, a mí me hacía una nota, el gráfico, creo, y yo pongo que, no, no era, no era la muerte para mí, eh, irme de River, no era la muerte, o sea, turística, yo, la idea era de, de volver a River, de volver, pero River, eh, 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 Pasarela, creo que se va en el 98, Río, claro, ¿no? No se iba. Esa, esa noche, José, de, de que River deja fuera en la Copa Libertadores 2018, a Independiente, eh, ¿cómo fue? Quitaste los goles, aunque sea contra Independiente, después festejaste igual, o, o, o tuviste quizás un poco, un poco más de, no sé, de contenerte, más que nada por, por tu paso, por Independiente, digo. Eh, no, no lo vi yo al, al juego, no lo vi porque estuvimos en la cancha, y de la cancha nos fuimos en auto, lo, lo escuché prácticamente al, al partido, no lo vi como, como fue el desarrollo, desde verlo, ¿no? Lo escuché en la radio, y, bueno, lo iba escuchando, y que gane el mejor, ahí, que gane el mejor, ¿no? Yo lo vi, para jugarle, eh, para ganar el campeonato, lo veía mejor a River, entonces, por supuesto, era River, era River, era mi hija, era mi nieta, que son fanáticas de River, la arronela, y que la había llevado yo ese día, y volvíamos en el auto, ¿no? Eh, amargado, porque no me, no me había dejado entrar, y, y, contento después, porque le tocó a River, y sabía que River era el equipo, que, que iba a ganar esta copa, porque jugaba muy bien, ¿no? José, ¿qué pensás de, de Jonathan Maidana? Eh, también dijiste hace un rato, que vos necesitabas a alguien rápido al lado, para hacer esa dupla central, y a mí se me vino a la cabeza Maidana, un jugador que en River llegó en 2010, que se va a principios de 2019, estuvo muchos años, fue el caudillo de la defensa, pero que además, eh, me hacía acordar un poco esto que, que señalabas vos, él siempre era, el que, hacía crecer a sus compañeros, fueron pasando varios centrales, Funes Mori, últimamente Pinola, en un momento estuvo Martínez Cuarta, en un momento estuvo Mina, Pesela, bueno, fueron varios los compañeros de Maidana, y quizás, él era el que se tenía que quedar, el que, entregaba la experiencia, y los rápidos tenían que ser otros, eh, vos coincidís un poco con esto, lo ves como, como ese jugador que también necesitaba a alguien rápido al lado? Tal cual, tal cual, sobre todo en lo, en el último año, en el último año, él, eh, lo padeció mucho, por eso, eh, porque no conseguía, no conseguía el jugador, que tuviera una velocidad, un poquito, no solo de los ratios rápidos, sino un poquito mejor que él, para, para cubrir, porque era muy inteligente, defensivamente, para escalonarse, todo eso, defensivamente, era muy, muy inteligente, y, eh, River no es fácil jugar, River es ofensivo, entonces, él necesitaba, uno, que cuando, él no tuviera, o tuviera un rival, eh, parado, cerca, así, que era, que era rápido, tuviera la cobertura de otro, ¿no? Entonces, yo creo que él, él la sufrió, no me acuerdo bien, eh, con quién le tocó el último año, pero yo lo veía a River que, eh, sufría por, por la lentitud de los centrales, ¿no? Estamos hablando con José Tiburcio Servicio, era, no me dijiste si era, tu, tu mejor cualidad, yo arrancaba, eh, mencionando de que, recordaba esa patada, eh, que tenías, quemaban los tiros libres, esos, eh, esos disparos furibundos, eh, de afuera del área, eh, hubo un, un partido amistoso frente al rival de toda la vida, un clásico de verano que River lo gana gracias a, un gol tuyo, digo, era tu, tu, tu mayor cualidad, tu mejor cualidad, porque, no, a ver, hoy por hoy no se ve ya, a un defensor que vaya al área rival, a patear un tiro libre, y, tampoco se ve demasiado, que, hay un jugador que tenga un cañón en la pierna, como el Mencho, como vos, como Pasarela, y si vamos más atrás en el tiempo, bueno, Bernabé Ferreira, y tanta cantidad de, en la historia de River, que, que tenían un cañón en el mismo Rivarola, hoy, hoy ya no se ve eso, se ve más en la precisión, pegarle con calidad, meterla en algún ángulo, y en general, los, los encargados de los tiros libres, por lo menos en River, siempre es el número 10, siempre es el, el volante de creación, o algún delantero, pero, prácticamente, no se ve que vaya un defensor, a partir de un tiro libre, creo que, que la última vez, es quien le muere, frente a temper, y en la cancha de River, es verdad, es verdad, y lo estamos hablando nosotros, porque ahora, con esto de la cuarentena, hay mucho, como se dice esto, se usa el Zoom, como para, para hablar de temas importantes, en el fútbol, y, bueno, se habla mucho, de, cuáles son, la problemática, del fútbol actual, y bueno, una de las cosas, que yo digo, que, es aburrido, el fútbol, de la hipoteca, van, todo, corren, me invito a verlo, jugar a River, que, tiene muy buenos jugadores, que juega muy bien, que lo demás, todo aburrido, chocan, van, rápido, fuerte, y, no, no piensan, entonces, yo estoy aburrido, y, la problemática, se habla de eso, y una de las cosas, que se ha resaltado, es que no hay media distancia, no hay tiros libres, no hay pateadores de tiros libres, y yo digo, que también, un poquito, por lo que se cuida, el control de la pelota, que si no la puedes regalar, entonces, es, es, tanta la presencia, de no querer, equivocarte con la pelota, que no arriesgas, a pegarlo de media distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque le tenés miedo, a que se te vaya lejos, a que después tengas que correr, de tu compañero, y, un montón de, de cosas, que, que hizo que se pierda, eso, lo que estás diciendo vos, que es verdad, no hay jugadores, que pateen, mirá si no se hubiera animado, en Madrid, eh, el chiquito del 10, de arriba del subjuntos, eh, eh, el colombiano, y no se, ah, ¿quién quiero? ¿Eh? ¿Quién quiero vos? Quintero, si no estuviese animado, a pegarle ahí, de, de, el zapatazo que sacó, y hay muchos jugadores, que no lo, lo hacen, no lo, no lo, es que él lo tenía pensado en la cabeza, cuando vio, vino, sin, sin, sin dar, eh, tomar carrera, nada, la acomodé, le pegó, pa, con la pelota hoy, como es la pelota esa, le tenés que pegar, y bueno, no se animan porque tienen miedo a perderla, tienen la jugada más segura, tienen, eh, un montón de cosas que, que, que se fueron perdiendo, y lindas, y que, que le hacen bien al, al juego, ¿no? Que es la media distancia, nadie se anima, igual, ¿era tu mayor cualidad o tenías por ahí alguna otra cualidad? Yo digo que, que vos tenés que, que, que aprender a jugar al fútbol, ¿no? Tenés que aprender a jugar al fútbol, eh, yo las virtudes que tenía, que sabía de qué se trataba el fútbol, eh, sabía mis virtudes y mis defectos, y, y, vos, cuando aprendés a jugar, algún juego, lo querés ganar, ¿sí? Y para ganar, aplicás todo lo que vos, ¿sabés, ¿sí? Una de las cosas, era, pegarle bien a la pelota, entonces había un tiro libre, y me tenía una confianza bárbara, y bueno, hice muchos goles de tiro libre, había un penal, tenía una confianza bárbara, iba y le pegaba, eh, a la pelota yo, porque, era mi juego, ¿lo perdimos? Se cortó cuando estaba hablando de su juego, ¿no? No sé si estará escuchando José, pero desde acá se cortó justo cuando estaba diciendo esa frase a diez minutos de terminar el programa, a ver si ahora podemos retomar. ¿Está enganchado o no? ¿Se ha cortado? Sí, se cortó. Sí, se cortó. Bueno, veremos si podemos tomar nuevamente contacto con José Tiburcio Cerriciola, ex defensor de River, del 88 al 90, ha salido campeón en el último torneo largo del fútbol argentino, que es que se jugó en el 89-90, que River tuvo como entrenadores en el primer tramo a Mostaza Marlo, y en el segundo tramo a Daniel Alberto Pasarela, Río se consagra campeón cuando le gana 2 a 0 estudiantes de la Plata en el Monumental, con dos goles del mencho Ramón Ismael Medina Bello. Ya tenemos confirmado con quien vamos a hablar mañana, mañana tenemos una comunicación a México, mañana hablaremos a la ciudad de Veracruz, la verdad que tímidamente empecé a investigar, a tratar de tomar contacto con este ex jugador de River, uno siempre temeroso, imaginaba que era grande, decía, fijarme y vi que tenía 80 años, digo, ¿cómo estará físicamente? ¿cómo estará de salud? Bueno, la verdad que me impactó porque está mejor que uno, está impecable, así que nos sacaremos el gusto de hablar con este ex jugador de River, porque hace rato que no hablamos con un ex jugador tan grande, alguien de 80 años, alguien que haya jugado en la década del 50. Pudimos tomar, no, 50 no, del 60, ¿no? ¿Pudimos tomar contacto nuevamente con Cerrizuela? Sí, Tano, ya está acochando José para cerrar estos últimos minutos. Bueno, ¿quién tiene una preguntita más? ¿Quién se engancha? José, hace un ratito vos dijiste que cuando Daniel Pasarela era técnico manejaba todo, ¿qué es lo que manejaba Daniel? ¿Qué es lo que hacía? Manejaba todo el club. ¿En qué sentido? ¿De qué se encargaba, por ejemplo? Por ejemplo, no, no, que no me vendiera a River. Eso es una de las causas, ¿no?, por la cual tuviste diferencia con él. No, 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 porque yo me quedé convencido de que íbamos a ganar la copa. Otro fue el problema que, que ya está, ya se lo dije a, por, a la persona que, involucraba directamente en ese conflicto conmigo, se lo hice hace poco, en el 2015, se lo hice, le encontré en una cancha y le dije, con vos empezó el quilombo con Pasarela, le conté cómo fue. ¿Por qué? Porque vos, cuando yo llegué, vos confiabas mucho en mí, que Menotti no me había pedido a mí, me compró Santilli, y no era que Menotti no me quisiera cuando lo pedía, ¿no?, sino que no, no me había comprado él, y tenía Pasarela, tenía otros centrales, y es el personaje que yo estoy hablando ahora, que yo defendí en ese momento, por el cual fue el conflicto con Pasarela, me bancaba, me decía, vos vas a jugar en la selección, vos vas a jugar en la selección, quédate tranquilo, yo me quería ir, de River apenas había llegado, porque en todos los pases me ponían, venía comiso para acá, yo me iba para Córdoba, venía, no me acuerdo, vi un otro jugador para acá, yo me iba para allá, y en todos los pases, creo que lo de San Lorenzo también, que estaba Chilaber y Chivis, y que venía, yo me iba para allá, entonces, estaba incómodo, y este jugador me mantenía a mí firme, porque dice, no, vos jugás, vos jugás de una barbaridad, me dice, vos quedate tranquilo, que sos el poder de selección, me decía, y por eso arrancó el problema con, con, con Pasarela, ¿no? Ah. Tengo una preguntita más, ¿quién se prende, Joaquito, Juancho, Mati? Sí, Tano, no, yo quería consultarle a, a, a Cerrizuela, porque él ha jugado tanto, de, de stopper en línea de cinco, como de marcador central, en línea de cuatro, a lo largo de su carrera, y en este último año, de lo que fue el año pasado, a este año, River cambió de esquema, pasó de jugar con cuatro en el fondo, a jugar con cinco, o a jugar con tres, como, como les gusta, a ustedes, este, llamarlo, eh, ¿qué le parece que, que se tiene que adaptar mucho, un, un defensor central, para pasar de esa posición, de primero, segundo marcador central, a stopper o a libero, o es natural, y, y le parece que lo llevó bien, River también, eh, en, en sus piezas, porque, a ver, Martínez, Juárez y Pinola, eran los centrales titulares, se acopló, Rojas, y formaron esa línea de, de tres centrales, eh, quería preguntarle, por eso, teniendo en cuenta su experiencia en el puesto. Eh, yo creo que no, no, eh, por ahí, según dónde, y contra quién juegues, ¿no? eh, y con, cómo son las características de, de tus jugadores que vas a emplear, en ese momento, ¿no? Estaba Rojas, es rápido, eh, eh, Martínez Cuarta, es rápido, Pinola, no, es rápido hoy, por la edad que tiene, entonces, vos buscás balancear todo eso, eh, el lateral derecho, que fue central, como se llama, eh, es rápido, es rapidísimo, Montiel es rapidísimo, casco rapidísimo, entonces vos tenés un, una defensa con una, velocidad importante, son buenos atacando, o sea, que definen jugadas, ¿sí? Eh, definen con un centro bueno, con un pase bueno, con una diagonal buena, entonces, vos pensás, decís, ¿dónde estoy jugando? En el medio argentino, yo voy a atacar con este, lo voy a atacar con cinco, después, el problema es que cuando vos jugás con toda esa cantidad de jugadores, que ofensivamente te sirve el casco, te sirve el montiel, que, eh, no ocupás tanto, pero, después casco, montiel, te sirven por los laterales, pero estás dejando jugadores muy importantes afuera, ¿no? Entonces vos jugás con, con el capitán, como se llama el cinco, ¿con Enzo, ¿con Enzo Pérez o con Ponce? Enzo, Enzo, con Enzo, eh, solo de contención, no es, eh, especialista en la contención, eh, pero se adapta, porque juega, y, después, eh, tenés que contar con dos jugadores, nada más, creativos, creativos, realmente para arriba, y dejás muchos buenos jugadores afuera, hasta el quintero lo dejás afuera, cuando vos ponés cinco defensores, prácticamente, que sí, son ofensivos, casco y montiel son ofensivos, pero estás, eh, sacándole, del lugar a otro, bueno, pero vos estudiás dónde vas a jugar, estás jugando en el fútbol argentino, vamos a atacarlo por acá, vamos a entretenerlo con la velocidad de ellos, para que estos tres jugadores, que, que Nacho, eh, los que están por el medio, tengan más espacio, y tengan descarga por los costados constantemente, bueno, y lo haces así, ¿no? Pero la, 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 la idea de Gallardo, basa en la velocidad que tienen los, los, los dos centrales, Martínez Corta y, y, Rojas, y, y lo pone a, a Pinola, porque es un referente importante que tener, que tener dentro de la cancha, ¿sí? José, un gusto grande, muchísimas gracias por este tiempo, se nos fue el programa, seguramente nos quedaron unas cuantas preguntas a cada uno de nosotros, pero, ya habrá tiempo para volverte a tener en el aire de Rocky River, un fuerte abrazo, y recordar que hoy, justamente hoy, hace 30 años que River se consagraba a cantión de aquel torneo 89-90, así que las casualidades o causalidades hacen de que te hayamos tenido al aire en FM Concerto, un gran abrazo. Muchísimas gracias, y sí, hoy, justo hoy, sí, se cumplió así, yo no estuve, estaba vestida ya con la selección preparando el mundial, y, justo, íbamos a hacer nosotros, yo fui al Museo River, en enero, creo que fue por ahí, fue porque mis cuñales llegaban de México, fuimos hermosos, se me cayó con un par de lágrimas ahí en River, porque estaba mi hija, la hija de River, el que se puso llorar cuando, cuando me dio a mí en, en las fotos, en, en algún que otro clip ahí de River, que ponen ahí en el museo, que es hermoso, y, y habíamos hablado con los que tienen el museo, como para hacer un evento importante, en esta fecha, pero después pasó todo esto, que hace prácticamente dos meses que estamos, y, no se pudo juntar, la idea era juntarnos todos, la, la mayor cantidad posible de los que, eh, jugamos el terreno ese, y, hacer un evento importante ahí, y no se pudo hacer, y ya, ya le agradezco, y ya te digo, River, eh, agradecido de por vida, porque, me dio muchísimo en el juego, Gracias por este recuerdo, un gran abrazo. José Tiburcio Cerrizuela, la tanda, pegadita, dale que nos vamos.